¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que estoy muy bien y tengo una pregunta para vosotros ¿Quieres crear diseños de camisetas y que te luzcan así? Si la respuesta es que sí, toma un poquito de plátano para que se te suba el potasio Pues en este vídeo os voy a enseñar todo lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer diseños de camisetas Os hablaré también un poquillo de las diferentes técnicas que podéis usar para crearlas Y como se crean diseños para estas técnicas Y lo más jugoso de todo, os voy a enseñar como aplicar estos diseños en un boca Por si tienes un negocio online para que tengas contenido para subir Que aumentes así tu ingreso, tu venta, tu capital Me ha secado un poquillo más yo creo Ahí está perfecto Para que me tengáis en un plano más profesional He visto, el alerante no se curraría esto jamás Pero hoy es un día especial Bueno, lo primero de lo que os quería hablar antes de ponerme a diseñar Que esto es importante que lo escuchéis Son los detalles que ahora tened en cuenta cuando diseñas para impresión En este caso textil Lo primero de todo y lo más importante que seguro que muchos vosotros lo sabréis Es que tenéis que diseñar en CMYK en vez de RGB RGB son los colores luz que se ven en pantalla en digital Y CMYK son las citas que se usan para impresión Cian, magenta, amarillo y negro Entonces cuando estéis en Photoshop lo que tendréis que hacer es pulsar control Y O si estáis en mag command Y Y se os cambiaría el modo de visualización a CMYK Es importante también o al menos yo lo recomiendo diseñar en milímetros y no en píxeles Ya que como lo que vamos a diseñar lo vamos a reproducir en la vía real Nos interesa tenerlo en una escala en la que nosotros nos podamos imaginar más o menos el tamaño Y por último hay que diseñar teniendo en cuenta con qué técnica de estampación queremos imprimir nuestra camiseta Hay muchísimas técnicas de estampación Está la serigrafía que es la que más he enseñado en este canal La impresión digital, el vinilo, sublimación y alguna que otra más En este vídeo te voy a profundizar en esto Pero bueno si queréis un vídeo entrando más en profundo en este tema decídmelo y me informaré bien para haceroslo Y os lo traeré aquí a vuestro canal favorito Ya que habéis oído esas diferentes técnicas os voy a hablar de algunos requisitos, limitaciones que te ponen cada teño Empezando con la sigrafía que supongo que la conoceréis más Y si no podéis visitar este vídeo aquí en el que enseño como hago e imprimo en sigrafía 50 camisetas Y os explico como va todo el proceso Entonces si no sabéis nada de sigrafía iros aquí que os vais a enterar bastante bien Pero bueno esta técnica lo que más limita son los colores Para cada color te tienes que preparar una pantalla Es decir que lo más económico de sigrafía es hacerla a una tinta Ahora veremos como lo hacemos en el ordenador Luego hay una técnica que es la impresión digital que también es bastante popular En esta técnica directamente imprimes en tu camiseta Entonces puedes tener tu documento con todos los colores degradados y lo que quieras Pero también suele ser un poquillo más caro Y os voy a enseñar como hacer o como plantear un diseño para una camiseta De una manera bastante general ¿vale? Para que yo os enseñe este tutorial pero vosotros podéis adaptarlo a algo más personal vuestro Bueno aquí lo tenéis, este es el diseño que he preparado en principio Luego lo he adaptado para la sigrafía que sería toda una tinta y quedaría este A mi personalmente me gusta este más Bastante simple, es un diseño que he tardado 10 minutos en hacer Pero que luego puesto en camiseta le da toda la textura y demás Y queda de nuevo Entonces bueno vamos a empezar creando un nuevo archivo Y vamos a ir aquí a imprimir Aquí elegimos una 3 El valor en milímetros, eso siempre es recordarlo Cuando destinamos lo diseño a la imprenta Se hace siempre la resolución 300 para que no pierda nada de calidad Ya tenemos el lienzo creado Lo que vamos a hacer ahora es crear una cuadrícula de guías Vamos a ir arriba a vista Aquí abajo en el menú a nueva composición de guía Y bueno primero voy a poner unos márgenes Para separlo todo y que tenga un poquillo de hueco Y le voy a poner 100 píxeles a cada margen No tiene por qué ser una regla 100% Depende de cada cuadrícula que montéis Os puede salir el diseño diferente Y yo mi cuadrícula la voy a hacer de 6 columnas por 6 filas Bajamos en la barra de herramientas y vemos que tenemos la herramienta rectángulo Y voy a hacer un rectángulo de este tamaño Siempre agachándonos a las guías Luego no las podremos saltar Pero en principio siguiéndolas siempre La voy a hacer de 3 por 6 Luego vamos a coger alguna fotografía que hayamos hecho y que nos guste Podemos coger una imagen que tenga uso libre comercial de internet O haced nosotros una, yo os recomiendo que hagáis una Porque siempre va a quedar más personal Y podéis decidir que imagen y que tono le queréis dar Y bueno la imagen que yo voy a usar es esta de aquí Nos vamos a las capas y nos colocamos justo en medio de las dos capas Pulsamos Alt o Option si estáis en Mac Y nos saldría este iconito de aquí vale Damos clic y esto hará una máscara de recorte Entonces haga la imagen, solo solo dentro del marco y rechamos lo que hemos hecho Movemos la imagen como queramos Esto no os lo he dicho pero si queréis quitar y poner la cuadrícula Es pulsando Control H o Comando H si estáis en Mac Pulsamos la tecla T y se nos olvida la herramienta de texto Hacemos clic y podemos escribir Yo en este caso para ejemplo lo voy a hacer como si fuese mi marca personal de distopia Pero bueno lo hago precisamente para eso, para darle un carácter más personal Vosotros podéis poner la tipografía que queráis Lo colocamos más o menos que se ajuste con la cuadrícula Y abajo de la imagen voy a poner un poquillo más de texto Para cerrar un poquillo más la composición Y me voy a hacer una caja de texto Para eso lo que hacemos es con la herramienta seleccionada Hacemos clic y arrastramos y hacemos una cajita Yo la voy a hacer de este tamaño Seleccionamos que fuente queremos Yo voy a usar una que se llama Be Vietnam Que es una fuente de uso gratuito Bueno en la caja yo he copiado una cita de Ali Kondi Que habla, reflexiona sobre la distopía y demás Y me parece acorde así que lo vamos a poner Voy a seleccionar todo el texto Me voy a ir aquí arriba a ventana En párrafo seleccionamos esta opción de aquí Que va a hacer que el texto esté justificado y centrado Y aporta un poquillo el tamaño del texto Así me parece adecuado Vale ahora es importante recordar Con que técnica queremos imprimir Que voy a plantear este diseño como si fuese para seguir a fiar Es por eso que lo tengo que llevar todo a una tinta Y eso lo vamos a hacer abriendo los ajustes En ventana y ajustes Y vamos a hacer uso del umbral Lo tenéis aquí, es este iconito de aquí Le dais clic Y esto lo que hace es llevártelo todo a blanco o a negro Vamos a mover esta barra que veis Y aquí justo me interesa este punto en el que llame negro en el cielo Y me quedo más o menos con la silueta de la casa Y las rejas Esto da unos resultados un poquillo guaros Como podéis ver aquí en la casa Se quedaron esta textura Si no os gusta pues simplemente hacéis una nueva capa Seleccionáis el lazo poligonal con la tecla L Y hacéis una selección Podemos corregir imperfectos y pintarlos de negro Y a darle el cariño de imágenes que queramos Ya con esto lo tendríamos casi todo hecho Lo que nos falta por hacer Lo que vamos a hacer es pulsando shift Vamos a hacer clic en la capa de más abajo en el rectángulo Y vamos a hacer clic hasta la capa de arriba del todo Seleccionándola a todas Hacemos control G para tener un grupo Y siempre poder volver a él Control J para duplicar este grupo Y control E para combinar todas las cosas que hay en ese grupo Entonces tenemos una imagen final aquí Y si queremos volver a ella en cualquier momento Pues nos podemos editarlo en el grupo Lo que vamos a hacer ya por último Es ir a selección Gama de colores Seleccionamos el cuenta gotas Le damos clic a un color negro Y pues subimos un pelín la tolerancia Tampoco tanto Damos a ok Y control J Ahora tendríamos todos los negros separados En otra capa Si miramos el fondo Podemos ver que ya no tiene fondo Y que se queda así Y esto está listo para meterlo a una camiseta Y ahora llega a la mejor parte Ver como estos diseños quedarían En una camiseta en la vida real Y para eso vamos a usar unos mockups Y bueno para el tema de mockups Yo lo que realmente uso es PlaySeed Es un banco de plantillas Imágenes online e enorme Y ahora las fotos de estudio que profesionales son Que bueno a mi lo que más me gusta Es su apartado de mockups Como volvemos a ver Tiene alguna gratis Que viene bastante bien Además que son imágenes con mucha personalidad Entonces lo que yo suelo es venirme aquí Y mirar las imágenes que hay Y bueno vamos a probar estas dos Porque son gratis Y así también las podéis usar vosotros Y además mirad lo fácil que es Subir un diseño a PlaySeed Aquí insertar imagen Subir de tu dispositivo Y me voy aquí a la carpeta tutorial Pego el diseño frontal Supongo que lo tengo que hacer un poquito más chiquito aquí Y lo voy a subir un poquito en el pecho A ver como queda Le damos a crop Y ahí está Ahí lo veríais Queda perfecto Luego te deja de escalarlo gratis Una resolución bastante buena la verdad Aquí tendríamos el diseño de adelante Y vamos a hacer lo mismo con el diseño de atrás Insert image Upload phone device Lo subimos un poquito A ver le damos a crop A ver que tal quedaría Pum Ah un poquito grande Vamos a darle aquí a resize Hacemos un pelín más chico Vale ahí está genial A mí me parece súper cómodo Llevo todo este mes usándolo Y la verdad es que lo recomiendo bastante Tienes alguna que otra imagen gratis Pero yo de verdad te recomiendo Pagar la suscripción mensual Y esto mientras tengas la suscripción pagada Ya sea del mes o del año Podéis hacer cuantas queráis Ilimitadas Y ya os digo Considerad esto como una inversión O gastéis a lo mejor 10-12 euros En una suscripción mensual Pero vendiendo una camiseta o dos Ya la habéis rentabilizado Que me den un código para vosotros Así que tendréis en la descripción Un link desde el que podéis entrar Y tenéis un 15% de descuento ¿Qué os interesa? Pues oye Os hace la inversión un poquillo más barata Y sobre todo mirad esto Mirad esto Mirad esto Que esto para el contenido en redes sociales Es clave Podéis aplicar vuestro diseño A un vídeo Vamos a subir el diseño Que hemos hecho a la gorra de este pana A ver Oye esto es clave Así que nada Dar las gracias a Playz Por confiar en mí y en mi comunidad Para promocionaros algo así La verdad me parece bastante útil Pero bueno Con este tutorial ya se acabaría Y no con eso se va a acabar el vídeo Y os voy a enseñar La última camiseta que estoy produciendo Tengo ahí una previa y una de la otra guarda Os la voy a traer para que la podáis ver Y esta es la camiseta Y os hago una pregunta ¿Con qué técnica creéis Que la hemos estampado? Te leo en los comentarios Y bueno Hemos sacado esta camiseta Era un proyecto universitario Pero hemos decidido Sacarla a un tronc físico Vamos a producir 100 de estas Y las estamos vendiendo por Instagram ¿Vale? Así que si queréis una Aquí tenéis el Instagram de la marca Y aquí tenéis mi Instagram Podéis contactar a cualquiera de los dos Por mensaje directo Y pillar vuestra camiseta Y eso Luego no os quejéis de que no aviso Que avisado estáis Y bueno chavales Ya con esto despido el vídeo Espero que os haya gustado Y os haya parecido útil Lo que os he enseñado Que sepáis que sobre la segunda semana de enero Os traeré otro vídeo Otro tutorial Así que nada Preparadse porque dentro de poco Se vienen algunos que otros vídeos más Nada Ten un buen día Pórtate bien Sonría a todo el mundo Y hasta la próxima Adiós Chau